TROP 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 Bendiciones familia de Trastorno Musical En tan solo dos días por todo el mundo ha corrido la noticia del bombardeo de Estados Unidos al aeropuerto de Bagdad, la capital de Irán Lo que más llamó la atención fue que en este ataque fue asesinado un poderoso general llamado Qasemem Soleimani Lo cual ha puesto a los norteamericanos sumamente preocupados, puesto que Irán ha prometido vengarse de ese ataque Y se ha empezado a rumorar que esto podría ocasionar la tercera guerra mundial Inmediatamente las fuerzas militares de Estados Unidos han sido reforzadas Y han empezado un plan de defensa sobre cualquier ataque que pueda planear Irán Pero lo que más nos llamó la atención fue el ver soldados postrados orando a Dios y pidiendo por sus vidas Ya que tienen familias y no es fácil para ellos saber que no podrían regresar ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ¿qué opinas? La verdad es que les invitamos a orar por ellos y que Dios tome el control de todo este caos que se está generando. Estos soldados tienen familia y realmente es bien difícil la situación en la que se encuentran. Esto fue todo por el video de hoy. Deja tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Dios les bendiga.